Hayan fuertes aplausos a Dios con todo el corazón Enseñan que con Kiko te quechar malo favor nuestro Padre Celestial No porque somos buenos, sino que es la gracia y la misericordia del Señor Adoran ya en aprovechar este momento para darle las gracias a la presencia del Señor Adoran no porque somos buenos, sino que es la gracia del Señor Que tal si que en ese poco momento no va a buscar caprichar al Espíritu Santo Aquí estoy hoy Señor, necesito de tu presencia Que tal si que avanza capo momento que que te oye todo lo bueno No, Dios, papra que se va Más que xic, más que xic, el enemigo que era greco, sabe para xic Pero más que xic, ya había visto su cara al mar Que tal si que reconoces lo bueno que Dios no es pobre que se hace ¿Por qué que Dios y truques de mal a tu familia? Sé que en momentos difíciles ya hay, pero la gracia y la misericordia del Señor es grande y poderoso Uchale, 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 que tú tenés que derramar esas lágrimas Enseñale el agradecimiento a la presencia del Señor El Espíritu Santo está dispuesto de consolarte, de llenarte y de sanarte Solo habla, solo habla, solo habla, solo habla con Él Solo dime todo en la semana del Señor Uchale, 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 que tú tenés que derramar esas lágrimas Uchale, uchale, que tú tenés que derramar esas lágrimas Uchale, 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 que tú tenés que derramar esas lágrimas Que cuando las personas en este momento en este momento La verdad no hay ni más de tristeza Uchale, 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 que tú tenés que derramar Llénate en su presencia, llénate, llénate, llénate en su presencia Es Jesucristo, es la fuente Donde se lava toda mi alma, lavará los nuestros pecados Y ahora somos libres por la gracia de Jesús Y le cantamos con todo el corazón con nuestro amado Dios que está en la gloria Eso, lávala, 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 lávala Ahí está su presencia, de tu catalana Solo espera, solo espera el propósito del Señor Si caerá la presencia, de la luz, se acaracita en la gloria Porque el Espíritu Santo se ha dispuesto a llenarnos Es Jesucristo, es la fuente ¿Dónde se lava toda mi alma? Toda mi alma Elaborado mis pecados Los sepultados Como la peli Por siempre De mi vida Su voz no se ha dado Para salvarme Por siempre Para salvarme Para salvarme Por siempre Amada hermana Ahora Señor Ahora Señor Y el Señor Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Para seguir Te ayudará 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 Para seguir Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Espíritu de Dios Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Espíritu de Dios Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame ¡Ya no estoy aquí a ser mal! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame con tu poder! ¡Soname con tu poder! ¡Soname con tu poder! ¡Soname con tu poder! ¡Fuego pero queremos más! ¡Fuego pero queremos más! Luego queremos más Más, más, más Más, más, más Más, más, más ¡Déjame, déjame, 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 déjame Más, más, más Más un poder Más un poder Deciba, deciba, deciba la gloria de Dios, deciba, 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 deciba la presencia de Dios, mas, 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 mas. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!